Algunos gobernadores están planteando el que se rompa el pacto federal o el que tengan más recursos, más presupuesto. Se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula. No es decir, es que no nos están dando lo que nos corresponde o porque nosotros somos opositores al presidente, él no nos está entregando lo que nos corresponde. No, Jalisco no está recibiendo lo que le corresponde, porque tenemos diferencias con el gobierno de Jalisco, claro que tenemos diferencias con el gobernador de Jalisco, pero nosotros actuamos en el marco de la legalidad y se respeta la Constitución. Y le puedo decir a los ciudadanos de Jalisco que no le debemos nada al gobierno del estado de Jalisco, que les entregamos puntualmente sus participaciones, que no se les demora la entrega de sus recursos. Entonces, si se va a hacer una consulta, es muy bueno que se le consulte a la gente. Y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el gobierno de un estado y el gobierno de la federación, que la gente conozca toda la información, que no se engañe, porque dicen los recortes nos afectan. ¿En qué les afectan? Si los recortes lo está haciendo el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal, pero esto no se hace en ningún estado o no se les obliga a que hagan lo mismo, esto es por convicción. Nosotros de lo que corresponde a la federación no le vamos a entregar dinero, eso sí que quede claro, a los gobiernos de los estados y no por desconfianza ni por precaución. Sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios. A los adultos mayores de Jalisco les llega de manera directa su pensión, no le vamos a entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco al gobierno del estado, ni a ningún gobierno. Además, hay un asunto también de fondo, cómo les vamos a entregar lo que corresponde al gobierno federal a los estados, si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores, que votaron en contra de entregar pensiones a niñas y a niños con discapacidad, que votaron en contra de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos, que votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos. Entonces, nosotros no vamos a entregar recursos a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público, que es dinero de todos. Y qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta. Esa es la democracia, pero sí aclarar. No les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Les diría que hasta nos deben, pero no se trata de decir ahora me vas a pagar, no, es aclarar de aquí para allá, es decir, no debemos absolutamente nada.